Buen sentimiento, buen sabor ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad Que uno toque el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos dueños ¿Por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, y es la verdad Que uno toque el cielo mientras se está pecando ¿Por qué será, por qué será, por qué será, y es la verdad Que uno toque el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos dueños ¿Por qué será, por qué será, por qué será, y es la verdad